La maldición gitana. Con esto le contesto a una chica española. La maldición gitana empieza por la mente, te come la mente. Tú le abres la puerta a la maldición, entra por tu oído y se instala en tu inconsciente y empieza a activar los temores, te empieza a desarmonizar. A eso yo lo llamo sugestión. La sugestión forma parte de la magia. La sugestión es muy real. Claro, la gente dice, Rodrigo, ¿qué va a ser sugestión si todo me va mal? Me dejó mi marido, choqué el carro, se queman los aparatos electrónicos de la casa. Yo tengo problemas digestivos, tengo problemas de salud. Hasta el día de ayer nunca me enfermé en mi vida. Es que nunca te haya pasado algo en tu vida no significa que nunca te vaya a pasar. La maldición gitana, la palabra tiene poder, la palabra, todas las palabras tienen una energía. La maldición, las frases que se dicen en la maldición oral, son palabras que tienen una energía, que entran en el inconsciente y activan tus temores. Y se desestabiliza la persona emocionalmente y no entiende por qué. Y esa desestabilización emocional y también energética, porque activa los miedos y las energías que están adentro tuyos, pero el aspecto que tiene que ver con el temor, con el desequilibrio, con la desarmonía, empiezas tú a generar inconscientemente problemas, por ejemplo en tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque en el cuerpo que tú tienes es una expresión de tu energía y de tus emociones, tus emociones, tus desemociones en desarmonía. Tu energía también desequilibrada es la que se expresa en tu cuerpo y lo termina enfermando. Entonces tú vas a decir, yo nunca estuve enfermo, hoy me enfermé después de que me maldijo la gitana. Es que la maldición no empezó enfermando tu cuerpo, empezó comiéndote la mente, porque abriste la puerta y esa maldición entró a tu inconsciente, activó energías, activó miedos, temores, desequilibró tu vibra y eso se pasó al cuerpo, se expresó en el cuerpo físico y lo enfermó. Y después tú vas manejando el carro y estás con toda esta inquietud, con esta ansiedad, con este desespero que no entiendes por qué. Con esta desarmonía energética y chocas el carro, o te peleas con tu pareja, o te peleas con un compañero de trabajo. La maldición gitana comienza por comerte la mente. Por eso hay una magia, que es una magia a la que no suelen hablar los grupos, que es la magia mental. Lo que se provoca con palabras, con la energía de las palabras. Además, que lo haya dicho una gitana, la gitana tiene toda una carga en cuanto a leyenda. Tienen la leyenda de, o por lo menos se dice que son personas que trabajan mucho con la maldición, con la magia, con el diablo. Yo la única persona que personalmente vi que pactó con el diablo justamente fue un gitano y lo encontré como cuento muchos años después. Y la persona estaba arruinada, así que muy bien no le fue el pacto con el diablo. Pero hay una leyenda, o se han labrado una leyenda de los gitanos, de que ellos han estado en lo esotérico, en pactos con el diablo, en maldiciones, en lectura de cartas. O sea, esto los acompaña. Y además está dentro de la cultura gitana. Entonces, que te maldiga un gitano no es lo mismo que te maldiga cualquier otra persona. Tiene una carga. Porque es por toda la imagen que hemos construido culturalmente de los gitanos. Te maldice un gitano que no empiece a comer tu mente. Y para que no coma tu mente, hay que empezar a entender todas estas cosas. Si tú no entiendes todas estas cosas, te vas a desarmonizar mentalmente, emocionalmente, energéticamente, los chakras. Vas a crear todo tu mundo a tu alrededor en desarmonía y no vas a entender por qué vas a decir es la maldición. Y yo digo, es la maldición, el poder de las palabras de la maldición, que activó tus miedos, tus energías negativas. Y eso desacomodó tu vida. Y todo te va al revés. Es eso lo que pasa.